Te lo anticipamos en los títulos, hay un conflicto que está generando demoras en el Aeroparque Metropolitano. Ahí está nuestra compañera, a quien vemos y saludamos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Danos un panorama de lo que está sucediendo allí en este momento. Muy complicado, Alejandro. Desde las primeras horas de la mañana, fíjate cómo está el Aeroparque Metropolitano Jorge Ñuberi. De igual manera se encuentra el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y todos los aeropuertos de la República Argentina. Recordemos que a partir de las 7 de la mañana comenzó una asamblea sorpresiva de 5 de los 6 gremios, por supuesto aquí de aeronavegantes también incluido, donde comenzaron entonces con los reclamos, ellos dicen, argumentan los gremios, con paritarias adeudadas. ¿Qué es lo que está esperando esta gran cantidad de gente? Saber qué es lo que va a ocurrir con sus vuelos que fueron cancelados, que están por ser reprogramados. Están pidiendo que no se agolpen aquí sobre los mostradores, por supuesto nada de eso está ocurriendo porque la gente viene igual. Aseguran que el teléfono que ya vamos a dar y poner en pantalla, que es un 0810-222-86-527, está por supuesto, claro, saturado. Gran cantidad de preguntas para saber qué es lo que va a ocurrir con los vuelos que tenían que salir muy temprano, tanto de Aerolíneas Argentinas como de Austral. Tanto es así que están esperando entonces los 5 de los 6 gremios, como decíamos, la conciliación obligatoria de parte del Ministerio de Trabajo que aún no llega. Gran conmoción, aquí las personas que estaban esperando desde muy temprano y sobre todo ahora, los que tienen los vuelos a partir del mediodía y siguen llegando, no hacen caso de las recomendaciones. Hay una página web que dice está saturada, pero por supuesto los comentarios y las opiniones ya comienzan a fluir a partir de las primeras horas de la mañana. A media mañana, el que opinaba sobre este tema de los vuelos reprogramados y también cancelados era el propio Presidente de la República, Mauricio Macri. La aerolínea es producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. Los argentinos tenemos que, desde que la aerolínea se estatizó, poner plata todos los meses para que la aerolínea funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo, no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses, porque tengamos en cuenta que por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios, todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, que es algo maravilloso. Pero aún sigue siendo menos del 4%, 5% del total de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que la aerolínea funcione. Este último mes, sin ir más lejos, el ministro Dujoombe tuvo que girar más de mil millones de pesos a aerolíneas para pagar sus salarios. Esos son más de dos metrobuses, que el metrobús es un medio de transporte colectivo que usa la mayoría de los argentinos y que le genera un ahorro de tiempo todos los días fenomenal. Entonces lo que yo esperaría en nombre de todos los argentinos, y le pido a los gremios de aerolíneas, es que se sienten con las autoridades de aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Porque eso lo logran, insisto, la enorme mayoría de las líneas aéreas del mundo y todas las que operan acá, todas las que están operando hoy acá, no nos piden que les demos nada, ellos viven con los pasajes que alguno de ustedes les saca para volar todas las semanas, que es que tienen que hacerlo. Entonces lo mismo tienen que hacer aerolíneas argentinas. A ver, Laura, después de estas declaraciones del presidente, se va a hablar mucho durante el día de hoy. Hay que ser claros, no hablo de una privatización de aerolíneas argentinas, pero en ese juego de números, de plata que no alcanza, de cantidad de pasajeros que la utilizan, de que todos los argentinos la pagamos, en una segunda lectura, en una segunda línea, podría leerse alguna suspicacia acerca del futuro de aerolíneas argentinas. No sé qué opinarán los gremios a todo esto. Tanto es así que ni bien terminó de hablar el presidente de la República, Mauricio Macri, minutos, nada más, en las afueras del aeroparque metropolitano Jorge Ñubri, el lugar donde estamos nosotros aquí, en la parte de los hangares, salieron a hablar cinco de los seis gremios, por supuesto, aeronavegantes, APLA, y también los distintos y restantes. ¿Qué decían los dirigentes gremiales? Esto era lo que opinaban minutos después de lo que opinó el presidente de la República. Estamos pidiendo que nos paguen los salarios, tienen las herramientas para conciliar, tienen 7.000 pasajeros de rehenes. Dietrich, Triaca y Macri tienen a los argentinos de rehenes. Aunque la CGT esté de rodillas, los aeronáuticos tendremos que estar de pie. Y no nos conocen a nosotros. Se creen que somos fáciles, que tenemos otros intereses, como siempre lo han dicho. Pero el único interés que tenemos es en defender la industria aeronáutica nacional, en defender a nuestras empresas aéreas, el trabajo argentino y las fuentes de trabajos argentinas. Gracias. Gracias.